Un saldo de dos personas muertas fue el resultado de un rescate fallido en el río San Lorenzo entre las sindicaturas de Quilá y Loma de Arredo. Al parecer, Fortino Murillo Mijares, de 42 años de edad, se trasladaba de una sindicatura a otra en compañía de su mamá, la señora Lucía Mijares Mendoza, de 79 años de edad, pero a la mitad del camino subió la corriente del río y se quedaron varados, por lo que se pidió ayuda a vecinos de la sindicatura. Al llamado acudieron siete personas, entre ellos Trinidad García Quintero, de 40 años, Manuel García Mendoza, de 49 años, Manuel García Félix, de 21 años, Juan Carlos García Félix, de 16 años, Sergio Ramírez Félix, de 15, Jesús Guadalupe López Montes, de 45 y Rey David Murillo, de 16 años de edad. Al ver que la corriente del río crecía, se pidió auxilio a las diferentes corporaciones de rescate. Un helicóptero descendió hacia las personas afectadas al hacer las maniobras, un rescatista bajó y tomó en sus brazos a Lucía Mijares, y al querer ponerse en tierra firme, el helicóptero perdió el control y se precipitó. El rescatista Miguel Ángel Pérez Sangulo fue trasladado vía aérea a un hospital de Culiacán, donde perdió la vida, mientras que Lucía Mijares fue encontrada alrededor de las 15 horas a 30 metros al poniente de donde se localizó el helicóptero. Al lugar de los hechos, acudió el gobernador del estado, Mario López Valdés. Hay que ir con las personas que perdieron, con las familias que perdieron a sus dos seres queridos. Hay que quedarnos aquí hasta rescatar a la señora y lamentando mucho este acontecimiento. Yo en la mañana, la primera... El comandante de la Novena Sola Militar, el general Moisés García Melo. Desgraciadamente, aquí llegamos. Un poco difícil la situación porque hay una persona desaparecida. La señora que estaba rescatando. Se desplomó. No, lo que pasa es que ella venía amarrada y el helicóptero la venía jalando. Cuando se cae el helicóptero, la señora pues se va con él, va amarrada y entonces no hemos podido ubicarla, necesitamos que baje al agua. Y aquí rescatamos siete personas ya. Ya están sanas y salvas, ya se entregaron a su familia, todo. Estaban bajo. Cuando iban a medio... Sí, se apagó la camioneta. Le subió el nivel, se apagó la camioneta y quedaron ahí. Sí, ahí se quedaron. ¿Cómo es que llegaron los tractores a rescatar los autos? Porque pedimos nosotros ayuda y entonces mi persona venía el tractor y el primer tractor se le apagó y ahí quedó ya, ya no se pudo mover. El primero y luego ya entró los segundos. Sí, entró el segundo y lo mismo. Y cuando llegó el recatista... Y empezaba el agua a subir. Sí, a subir y a subir para arriba. Y muy fuerte la corriente. Sí, pues estábamos bien todos. No se movía el tractor ni la camioneta porque estaba amarrada la camioneta del tractor. Ahí podíamos estar, de hecho, hasta que bajara. Pero lo que pasó es que llegó el recatista y cuando llegó, sentó el helicóptero arriba del capacete del tractor, dijo él, ahorita no se preocupe, ahorita nos la llevamos. No pasa nada. Entonces se levantó otra vez y se movieron para allá donde estaba yo, arriba del toldo, tenía ahí a mamá y yo arriba. Y de allí le dije, compa, no va a soportar mi madre en el aire la presión con 80 años que tiene ella y la misma fuerza para que vaya, porque iba agarrada suelta. Ella no iba amarrada nada, no la amarró. Suelta iba, nomás abrazado de aquí del cuello y de aquí con las piernas de ella. Con 80 años crees que fuerte iba a tener y mala ella. No, pues, así se la, ahí van volando. Luego, luego, en cuanto se levantó, empezó el helicóptero. Dio la primera vuelta, dije yo. Me mataron, Dios mío, ya, eso ya lo miré yo mal, ya. Cuando dio la primera vuelta, no era porque hubiera dado vuelta el helicóptero. Empezaron ellos a girar, el mecate, el mecate. Y suspendido el rescatista y su mamá colgados del helicóptero. Colgados, colgados los dos. No alcanzó a levantarse el helicóptero o sí se levantó. Se levantó, oiga. ¿De qué altura cayeron? Más o menos como de la altura como de, iban como unos, más o menos unos 50 metros, 60 para arriba. Sí, pero ya cuando se vino, que se vino, así, así, dando vueltas, prendido el helicóptero. Se vino y se vino. Él, suelta a mamá, por, me imagino que la desesperación la soltó. ¿Y su mamá cae al agua? Sí, pues mamá cayó, oiga. Cayó, yo no sé dónde, porque yo no la andé con el mismo golpe. No le hemos podido lo que haces. Ok, y cuando usted ve que cae el helicóptero, ¿qué hace? ¿Va a rescatar el helicóptero? Me vine, me vine para acá, luego, luego, para donde estaba el helicóptero. ¿Caminando? Caminando, nadando, me vine, llegué hasta allí. ¿Y abrió usted el helicóptero? Sí, no, ya el copiloto y el helicóptero estaban allí, afuera, golpeados, pero estaban arriba. El herido, el rescatista, estaba en unas, en unas, en unas resacas allí, arriba. Yo pensaba que él estaba vivo, pues yo llegué y le atenté el pulso, y no tenía pulso, y aquí también, y nada, no tenía él. Entonces ya llegaron a un tractor, le dije, compa, ayúdeme, hay que echarme en el hombro para subirle al tractor para que lo saquen. Y así fue como yo lo agarré y me lo eché en el hombro y lo subimos al tractor. Pero el error muy grande fue eso, de verla levantada para arriba, suelta. El alcalde de Culiacán, Héctor Melesio, cuen Ojeda. Bueno, lamentablemente tenemos un deceso ya demostrado, con la posibilidad de otro. Y bueno, aquí estamos trabajando todos juntos, el ejército mexicano, estamos trabajando protección civil estatal y municipal, y la idea es estar atentos a lo que viene. Si la intensidad de las lluvias se sigue dando, con la intensidad que se han estado dando, la verdad es que aquí la prevención juega un papel muy importante. Así como Marco Antonio Huguera, procurador del estado de Sinaloa. En un recorrido vía aérea, las cámaras de noroeste pudieron constatar la afectación que dejaron las intensas lluvias el día de ayer, no solo en la afluencia del río, sino en algunas hectáreas dedicadas a la siembra de hortalizas y granos. ¡Gracias!